Esta es la segunda parte de mi serie de videos de Shin Megami Tensei, si no has visto la primera puedes hacerlo clickeando aquí arriba a la derecha. La llegada del nuevo milenio traía consigo la sexta generación de consolas y llenaba a Atlus de ideas ambiciosas para su saga emblemática. Fue así que en conjunto con la tercera parte de la saga principal Shin Megami Tensei, ya se tenía planeada su inscripción hacia los MMORPGs, siendo representado por Shin Megami Tensei 9, un exclusivo para la Xbox que contaría con una historia tradicional para un solo jugador y un modo online de estilo MMO con un servicio que se pensaba lanzar de forma global. Shin Megami Tensei 9 fue lanzado a finales del 2002 con la promesa de lanzar su servicio multiplayer un año después y se convirtió en el primer Mega Ten en ser trabajado completamente con gráficos en 3D. Su historia sirve como un nexo entre el primer y segundo Shin Megami Tensei, contando así como es la vida de los sobrevivientes después de los apocalípticos sucesos del primer juego. A pesar de tener una feroz campaña de marketing y ser soportada por el nombre de la popular franquicia, el juego tuvo muy bajas ventas principalmente por el escaso interés de Japón en las consolas Xbox y finalmente el servicio online fue pospuesto hasta ser cancelado y luego retomado, pero ahora siendo desarrollado por Cave Interactive para lanzarse en PC y publicado por Atlus. El producto final fue llamado Shin Megami Tensei Imagine, lanzado en el año 2007, un MMO que estuvo en servicio y con bastante aceptación por 9 años hasta ser clausturado finalmente en el año 2014. Pero regresando de nuevo a inicios del nuevo milenio, tenemos la tercera gran venida de Mega Ten, esta vez titulado como Nocturne. A palabras de los desarrolladores, este juego existía en la mente de todos básicamente desde que finalizaron la segunda parte, pero no como una continuación, sino como una nueva IP que tomará los mejores aspectos de los Mega Ten y los mejorará para una audiencia más amplia. El juego pasó por múltiples ideas que llevaron a escalar en magnitud el ambicioso proyecto, pasando así muchos años hasta la llegada de la PlayStation 2, consola que esperaban pudiera soportar todo lo que querían hacer, y finalmente decidiéndose en hacer la tercera parte de su franquicia principal. Nocturne pasó tres años en desarrollo, en donde se pasó por múltiples ensayos y errores para definir la estética, el shard del juego y un nuevo sistema de combates creado específicamente para este título. La historia nos transporta a un mundo en alineación con el caos, luego de que un misterioso culto catalizara un evento apocalíptico que transformó a Tokio en el Vortex, con esperanzas de que el mundo renazca de nuevo acorde al gusto de múltiples fuerzas demoníacas divinas humanas. Esta área del semi-oscuro, un chico mitad humano mitad demonio, que sobrevivió a este suceso, el decidir en dependencia de sus acciones, cuál será la forma que tomará el destino de este mundo en proceso de renacer. Nocturne es mayormente conocido por su brutal dificultad, forzando al jugador no solo a ganar niveles para mejorar como en cualquier RPG, sino a entender sus mecánicas y crear estrategias efectivas ante enemigos inclementes. Su sistema de combate, llamado Press Turn, nació con este juego y se ha convertido en un estándar, que es compartido por las siguientes partes de la franquicia, e incluso ha incursionado en sus spin-off, siendo el gameplay de Persona 5 su versión más pulida hasta ahora. Y aunque la escala tanto de su narrativa, gameplay y gráficos es bastante alta, sus desarrolladores han confirmado que tuvieron que descartar muchas ideas a falta de poder de la consola y recursos de su parte. Una de ellas, y la más visible, es tener un mundo abierto totalmente explorable, y ver combates de demonios gigantescos que podríamos encontrar mientras deambulábamos por él. Nocturne fue el primer Shin Megami Tensei en salir de tierras japonesas, llegando a América un año después de su lanzamiento en Japón en 2004 y a Europa en 2005. Un dato interesante sobre estos lanzamientos es que el nombre Nocturne ya pertenecía a otro juego para PC del género Survival Horror, lanzado en el año 1999. Y aunque Atlus logró conseguir el permiso para usar el nombre en América, en Europa tuvo que cambiarse a Shin Megami Tensei Lucifer Skull, un nombre que a mi punto de vista tiene un gran spoiler para su historia. En Nocturne también contamos con dos particulares cameos, el más destacable es el de Dante de la serie Devil May Cry, como uno de los demonios que podemos reclutar en nuestras filas, y el segundo de Raido Kazunoha XIV, el protagonista de los spin-off Devil Summoner y favorito de muchos de la franquicia. El juego cumplió con las expectativas de ventas en tierras japonesas con un éxito moderado, y sorprendió en Occidente, llegando a convertirse para finales de la era de PlayStation 2 en uno de los cinco juegos más vendidos de la consola en Amazon. Este éxito comercial en Occidente fue uno de los impulsos que Atlus necesitaba para traer más de esta franquicia fuera de Japón, teniendo en cuenta este mercado para los nuevos títulos que lanzaban. Aunque nuevamente Atlus decidió alejarse de la franquicia principal, dar nacimiento a nuevos spin-off alejándose de su temática apocalíptica o incursionando en plataformas portátiles, teniendo en reposo la cuarta parte de la saga principal Megaten por una década. Pero ya hablaremos de ello en la tercera parte de esta serie de videos. Pero antes de terminar, gracias al éxito de la saga Persona en Occidente y la próxima salida de la quinta parte de la franquicia, Atlus vio la oportunidad de traerte regreso en Nocturne a una audiencia más joven, relanzando la versión definitiva en un remaster HD a Nintendo Switch, PlayStation 4 y Steam. En esta versión tenemos gráficos mejorados, la opción de elegir voces en inglés o japonés, un sistema para salve automático y también podemos elegir una nueva dificultad piadosa o merciful para no sufrir tanto como en el original. Pero hablando de aspectos negativos de este remaster, muchos fans han notado que tal vez el precio de 50 dólares como precio base en Estados Unidos fue muy alto para un trabajo que no llegó a convencer a todos. Primero con problemas en la versión de PC técnicos en tanto en el framerate como con súbitos crasheos en las primeras versiones. Además de que la versión localizada para nuestra región salió mucho tiempo después de su lanzamiento original japonés, exactamente 6 meses. Esto y un descontento adicional de que si queríamos elegir a Dante en esta nueva versión teníamos que pagarlo como un DLC que añadía 10 dólares adicionales al precio base del juego, nos daba a entender que tal vez Atrus lo que quería era sacar un dinero fácil y rápido con una simple mejora gráfica del título y sin más añadidos que dar. Pero eso tal vez sea un tópico de discusión para otro video. ¿Jugaste Snoktron en su momento o estás disfrutando su nueva versión remasterizada? Déjame un comentario con tus opiniones. Un agradecimiento muy especial a los miembros del canal que ven en pantalla, ya que mes a mes han estado apoyando para poder crear más y mejor contenido. Si quieres apoyar este proyecto y ganar algunos beneficios adicionales como ver los videos antes y aparecer en los créditos, chécate la info en la descripción. Y si te ha gustado el video por un like y tu suscripción ya estás apoyándome bastante. Ahora chécate estos otros videos del canal para mientras sale la tercera parte de esta serie de videos de Megaten y hablemos de su cuarta entrega y los spin-offs que nacieron junto a ellos.